El cumpleañero Oribe Peralta ha sido pieza clave de la América. Desde que llegó en la apertura 2014 por 5 millones de dólares, el seleccionado mexicano ha jugado 113 partidos entre Liga, Liguilla, Copa y Mundial de Clubes. En ellos el cepillo ha marcado 50 goles y 11 asistencias. Además tiene tres títulos con los azul cremas. Para el próximo torneo, ahora Oribe será el nuevo capitán de la América.